La socialidad y el jurado que pueda ver realmente lo que fue esto, así que estamos ahora en espera. ¿Ese argumento final fue lo suficientemente sólido como para que no haya dudas razonables en el jurado? Mira, ahí yo creo que una de las cosas más importantes es que cuando mi defensa le preguntó a Oscar, y yo creo que se dejó claro a quién él había hecho un quid pro quo, con quién él había entrado en unos acuerdos, y no sé, si así lo reportaron, él mencionó tres municipios, lo repitió, y él mencionó Cataño, él mencionó Aguas Buenas y mencionó Trujillo Alto, no mencionó Aguaynabo, y él lo sabe. ¿Se habla de posibilidades? Él nunca se llevó a ninguna posibilidad. Entonces, ¿usted garantiza que usted no recibió su borro? Bueno, y repito, una vez, yo tengo que esperar. Porque ya el jurado no va a tomar en cuenta sus declaraciones de ahora, ya está liberado para ahora. Por eso, o sea, ¿usted recibió su borro o no? Hablen con mi abogado.